Esta ropa es más de la mamá Hola Hoy les traigo un video Algo antiguo De una venta de ropa que hicimos en Puerto Providencia Con Orlin, Jessel, Lamore y yo Bienvenidos a una nueva aventura No le eres casa No le eres casa Estamos aquí en nuestro bello emprendimiento Reusa Roja totalmente reusa Bueno, nos quedamos poniendo la blusa Miren, por aquí ya están algunas prenditas Nos falta seguir, hay mucho que doblar Y por aquí tenemos unos bolones Que nos ha comprado Lamore Y cafecito Ahí está Lamore Hola, ya estamos intentando arreglar todo Para empezar la buena aventura Así quedó hermoso Tuvimos que sacar todo tristemente La lluvia no nos ayudó Así que tenemos que volver a arreglar toda la ropita Primera venta Tres doraditos Tres doraditos La more cuidando a la bebita mientras hacen las compras Hola bebé Ay, sí son enteresos bonitos De pronto se enterizan, no le gustan, es bonito tan Nos escapamos a dar un voltazo Vamos a ver qué tal está la competencia Oigan, aquí es súper comercial Está bien bacán Ustedes literal pueden venir a vender cualquier cosa Les recomendamos, está chévere Estamos en Puerto Providencia Y está súper bacán Porque como pueden ver es como que full ferias y puestitos Y venden así de todo un poco Pero hay bastante competencia Sí, full, full, full Hola, buenas Claro, pero igual nosotros vendemos más ropa visada Aquí esta ropa es más nueva como pueden ver Está bien bonito todo Más por el sentido de que uno viene a apoyar también Porque todas las personas que vienen a comprar Viven en comunidades Y ya salen al fin de a comprar lo que es comida Cualquier ropita Digo, que es algo para vacilar o que sea Sí, y aparte de eso sacaron full productos De lo que ellos tienen en las comunidades Como bagres y así Súper bacán La experiencia Oigan, apenas van a ser las 12 del día Y hemos vendido bastante Creo que te digan el número ¿Sabes? 65 dólares Si empezamos con 3 Bueno, pero algo es algo Ya van cargaditos con la biela, el buen gas y todo Listos para pegarse las buenas bombas ahí adentro Qué belleza Adiós ¿Qué pasa con la fíz la fíz Nú? 2 2 2 2 2